...alcalde de este municipio, valioso, a su hija, Martín Peña, a su hijo Francis Peña, en mitad de esto, yo he pasado un día en la mañana por el ayuntamiento y he visto tres personas con unos cuadernos y le he preguntado, ¿qué hacen ahí? Y me dicen, aquí estamos dando unos cursos de interés, han dicho, bueno, pero me interesan bastante. ¿Cuándo vamos a comenzar? Digo, yo comienzo ahora mismo, porque me interesan. Ahí mismo me dieron dos hojas, un lapicero y comencé de inmediato. Y estoy totalmente feliz. Y le doy la gracia a Cícico Francisco Peña y a todas mis compañeras que siguieron motivándome para esto. Hoy estoy feliz ya. Puedo tener mi propio centro de masaje y terapia. Puedo atender personas mayores y puedo poner un centro de personas mayores y babysitter. Y también es lo mejor. Gracias a Cícico Francisco Peña, que como él no tiene tanto empleo para nosotros, no está dando las facilidades para que nos preparemos y podamos trabajar independiente, porque él no tiene tanto. Ojalá tener para darlo. Pero no tiene. Muchas gracias, Cícico. Muchas gracias, Cícico. Gracias, Cícico. Gracias, Cícico. Y Yané Mijayre, pues, vamos a tomar una fotografía, porque ellos son, y conmigo, claro que sí, ellos son el futuro, el ahora y el mañana. Por eso nuestro interés y el interés del señor alcalde, de que los niños reciban el trato que merecen privilegiado, respeto, amor, atención. Así es que estos niños que están aquí, y nosotros estamos muy agradecidos, y queremos que todos observen sus rostros, porque ellos son el rostro del amor, el rostro de la esperanza, el rostro de la ternura, y el rostro de la esencia del ser humano. Esos son estos niños que hoy están solo aquí, ¿verdad, Eva Yona? Pero que queremos que las próximas adopciones estén de todos los sectores. Así es que vamos de manera conjunta, ¿verdad? Con un recuerdo especial a tomar la fotografía y a continuar. Muchísimas gracias. Gracias, risa. Gracias, risa. La energía de la gente se está realizando en el Ayuntamiento, pero que tiene que ser un esfuerzo superior, tenemos que hacer más, para lograr que se inserten al mercado laboral cada uno de ustedes y que sea más diversificado. Porque tengo que reincir, vamos a graduar dos mil más de dos mil pesos en esto. Fueron las entusiastas palabras De nuestra gente histórica Que nos está esperando ya Para ponernos a bailar todos Así que Mantengamos la actitud Hay que bailar un poco No solo de prevención vive el hombre Sino también de cualquier bailarita que dé Eso lo digo yo Gracias Calle el corazón No es tu culpa Bonito es amar Privilegio que la vida Necesito resuelto a tu país Todo el mundo con los machos en la cabeza Todo el mundo saca los machos Saca los machos Foto, 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 foto ¡Vamos! ¡Vamos!